Dando este tema vamos a darle la bienvenida a la señora María Angélica Molina, ejecutiva de los maestros de inicial, quienes están en estas demandas. Hay un paro de 24 horas, señora María, ¿cómo lea? Buenos días. Muy buenos días, así es. Estamos hoy convocando a todo el Magisterio de Base de Santa Cruz al primer paro de 24 horas, debido a que hasta ahora tenemos ni siquiera los primeros indicios para que el ministro atienda nuestras demandas. El profesor Salomón Morales, director departamental de Educación en Santa Cruz, dijo que en esta gestión ya se les dieron ítems, se han dotado de ítems. Sí, pero lamentablemente esto no cubre la demanda que tenemos a nivel de Santa Cruz. ¿Cuántos ítems fueron dotados? Alrededor de unos 500 ítems para lo que es el departamento de Santa Cruz. ¿Y cuántos son los que necesitan? Alrededor de 1.800 ítems, aunque nos están debiendo. Solo un distrito, que es el distrito PAN 3000, tiene un déficit de hora de 49.560 horas. ¿Quiénes cubren esas horas? ¿Quiénes pagan esas horas? Los padres de familia. Nosotros mismos, porque también tenemos hijos, estamos pagando mensualidades de 45, 25, inclusive es unidades educativas donde solamente cuentan con un ítem que cubre el TGN y los demás son sobreveltados por los padres de familia. Bien, han convocado un paro de 24 horas para los tres turnos, mañana tarde, y para las unidades educativas nocturnas. Así es, hoy el Magisterio de Santa Cruz le va a demostrar a este Ministro de Educación, al señor Salomón Morales, que estamos firmes para conseguir nuestras conquistas de la reivindicación como Magisterio para mejorar lo que es la educación en nuestro Estado y estamos acatando disciplinadamente el primer paro de 24 horas. ¿Qué pasa con las sanciones que han anunciado? No, lamentamos que haya esas amenazas que constantemente él les está lanzando, pero le vamos a demostrar en las calles que no le tenemos miedo al descuento. Si con eso él se siente satisfecho y siente que está cumpliendo con su labor educativa, es su forma de pensar, es su forma de ver de él. Nosotros vamos a defender desde las calles y vamos a pedir que todas nuestras demandas sean atendidas. Señora María Angélica, el profesor Morales también mencionaba que hay intereses personales, en esta demanda, por parte del señor Azcárraga, que aspira a otros cargos. Lamentablemente tiene mucha mala información. El profesor Saúl Azcárraga no está postulando. Tenemos en puertas un congreso para lo que todos creen que él va a postular, para lo que es la Confederación. No es así. Ninguno de los que estamos actualmente como Federación, ni siquiera nos vamos a repostular a lo que es la Federación Urbana. Por lo tanto, él está malinterpretando las cosas. Aquí no es ningún movimiento político. No hay otro interés más que el de mejorar nuestras condiciones de trabajo y mejorar las condiciones también para los padres de familia y nuestros estudiantes. Bien, a los padres de familia, a los estudiantes, a la población en general, ¿qué se les puede decir sobre este paro y estas movilizaciones? Hoy le pedimos a los padres de familia que nos den su apoyo. Hemos tenido en todos estos días visitas de padres de familia para nuestros tapeados y le hacemos saber que no solamente estamos peleando por las reivindicaciones de los docentes, sino también por mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Estamos reclamando mayor dotación de ítem para lo que es el Departamento de Santa Cruz y esto directamente va a beneficiar a los que son los padres de familia. Bien, en pantallas teníamos a la Ejecutiva de los Maestros de Inicial, la señora María Angélica Molina, hablándonos de esta movilización por parte de los maestros urbanos quienes están exigiendo las demandas y la respuesta por parte del Ministro de Educación. Muchas gracias, señora María Angélica. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Seguimos con más.